Verónica Alcocer adelantó acciones legales contra el ex viceministro Ricardo Díaz. Esto es lo que se sabe. Tras las declaraciones del general en retiro en contra de la primera dama, Alcocer decidió solicitar una audiencia en contra de Díaz. Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, le otorgó el poder al abogado Mauricio Pava para que la representante durante la audiencia contenciosa que solicitó en contra de Ricardo Díaz, ex viceministro de Defensa, quien acusó a Alcocer de tener intereses en la compra de tres helicópteros para la Fuerza Pública en la Casa de Nariño. Cabe mencionar que durante el diálogo con Semana, el ex viceministro de Defensa apuntó que en septiembre de 2022 el coronel Eduardo Mejía expresó que Verónica Alcocer tendría un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa. Según Ricardo Díaz, ese interés de Alcocer le pareció extraño pues la primera dama no tenía por qué estar decidiendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares. El ex viceministro señaló que supuestamente le ofrecieron una alta suma de dinero, 700 millones de pesos, para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves.